¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la una de la mañana, señores! Pero estamos aquí con ustedes, caray. Vamos a ver qué noticias tenemos. Porque en este momento... Pues no hay muchas noticias, caray. Ya ven, por eso lo hago hasta las nueve de la mañana, caray. Porque este regalo me parece que llega hasta... Bueno, hasta las diez de la mañana, caray. Porque no me ha llegado a mí, no sé, vamos a ver. 75 regalos, crey. 45, 52 son míos, ¿no? Ah, bien, tenemos un... Ticket SSR en Next Dream. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, fue el torneo, crey. Un torneo horrible, pero bueno. Muy mal, la verdad. Muy, muy, muy mal. Pero no te voy a dar las cien Dream Boys, caray. Tenemos que esperar hasta las... Bueno, cuando vean este... No, de hecho no, porque lo voy a ver ahorita de volada, caray. Hasta las cien Dream Boys son hasta las... Diez de la mañana, caray, nueve de la mañana. Faltan ocho horas, crey. Pero bueno. De menos tenemos... No, de hecho, de aquí... Tenemos la copa en línea y también tenemos el Challenge Road. No hay mucho de qué hablar, caray. Ahora entiendo por qué hago... Los videos en la mañana, caray. Porque en la madrugada, pues, no sale tanto, caray. Pero entre las recompensas que tenemos, caray. Teníamos en la pared de Aoi Shingo. Y también tenemos... Bueno, para que vean que es la una de la mañana, caray. Tenemos la pared. Vamos a ver cuál es. Ah, es la triangular, caray. Más que es con su asa. Es con su asa en S40. Para el primer lugar, obviamente. Pero el tiro, el tiro... Tengo la curiosidad, caray. Ah, es la combinación. Es la combinación Rayu Tornado. Muy bien. Ok, no se le puede picar, aparentemente. What the fuck? Ok, es el Rayu Tornado, del cual pertenece con Hyuga y con Inno, caray. Entonces, esos dos son los regalos, caray, que vamos a tener. Sí, es que se les antoja jugar la... Oh, pues, la copa de... Tan horrible, caray, de hecho. Pero bueno. Qué más tenemos por acá, de hecho, también quiero ver el... El... ¿Cómo se llama? El Discord, caray. Tenemos a Matsuyama, que deberían estar por ahí en un banner, caray, que deberían estar por ahí en un banner, caray. Entonces, ahorita vamos a ver. No quiero darle click ahí, obviamente a propósito. Ustedes ya lo vieron, muy probablemente. Pero por el momento tenemos el High Power Tackle, como les había dicho. Es una barrida... Déjenme bajar el volumen a esto, porque la verdad creo que está muy alto, caray. High Power Tackle para Galvan. Muy bien. Tenemos el Dribble, el Dribble Sudamericano, caray, lo sabía, lo sabía. Y el Smooth Ball Keeping, como lo había mencionado el miércoles, caray, caray. Entonces, no estaba tan lejos de la realidad del día de hoy, caray. Tenemos el Login Bonus, que me parece que, insisto, empieza hasta... Ah, no, ya lo dieron, ya lo dieron, de hecho. Acabo de reclamar este ticket SSR, caray. Y el resto, pues, no hay Dribble, señores. No hay Dribble, pero nos dieron 100. Bueno, nos tienen que dar 100 en un par de horas más. Entonces, está bien, caray. El resto es la tienda. Vamos a regresar de este lado y... Me parece que, de hecho, eso es todo. Eso es todo, señores. Pero vamos a ver la tienda de volada. Y como se los prometí, vamos a ver la historia, ¿no? Que dijeron que iba a ser, que iba a tener mejores animaciones en cuanto a las caras y demás. Pues, lo prometido es deuda, caray, más, insisto, es la una de la mañana. Cuando estoy grabando ahorita esto, aprovecho. La verdad, nada más estoy aprovechando de que podía hacer esto. O el día de hoy, que es 24 de diciembre, caray, más. Feliz Navidad para todos. Entonces, este es mi regalo para ustedes. Entonces, vamos a ver. No sé por qué me fui a eventos. Quizás porque... Porque estoy muy inmenso, tal vez. Muy probablemente sea eso. Entonces, tenemos el Next Dream. Quiero ver, quiero ver. La verdad, quiero ver entre... Entre todos nosotros. ¿Cuál fue la animación, caray? Que le pusieron tanto empeño, dijeron. En el Discord, caray. Entonces, vamos a ver los dos samuráis. ¡Porto! El poderío del equipo de Portugal. ¡Maurinho! ¡Wow! Por sus únicas tácticas. Es reconocido. ¡Oh! Es reconocido por sus únicas tácticas, caray. ¡Wow! No esperaba ver a Maurinho aquí. Bueno, Maurinho. Aquí es Maurinho, caray. Pero, obviamente, un técnico que para mí, la verdad, es muy bueno, la verdad. Es muy bueno. El cual le dio el campeonato en la Champions a equipos que no son de la gran talla, como lo son en equipos como el Real Madrid. Para los que no conocen del fútbol real, les recomiendo ver la biografía de Maurinho. Los que lo saben, creo que deben de estar igual de sorprendidos que yo en este momento, pero más. El fútbol que se mueve en la línea defensiva. Ah, bueno, déjame leerlo primero. Fútbol that moves the defensive line as far up as possible for a compact meeting. Ah! Está, este... Diciendo que es un fútbol compacto entre los medios defensivos y entre la defensa. cierra esas líneas y a eso se refiere, carambas. Para la próxima temporada, el coach o el entrenador no solamente quiere trabajo duro para todos los jugadores, pero también... Un portero con piernas rápidas que pueda cubrir un área grande en la línea defensiva. Yo creo que con eso se refiere a este Manuel Neuer, pero Ken Wakashimachu está tomando su lugar, carambas. Entonces, ahí lo tenemos, carambas. Mauriño puso sus ojos en Ken Wakashimachu. Bienvenido al equipo, Wakashimachu. Dijo Mauriño, eh. Gracias por la invitación al equipo, que era más... Este es el porto, güey. Este es el porto, yo creo. Bueno, tiene que ser el porto, ¿no? Creo que eres el hombre correcto que le puede dar chispa a este equipo en el ataque y en la defensa. Estoy buscando delanteros. No, no, no es cierto. Estoy buscando, estoy viendo qué es lo que puede hacer en la Champions League y en la Liga Nacional, crea yo. Mourinho tiene grandes expectativas en Ken Wakashimachu. Sí, señor. Estuviste en el equipo nacional de Japón, crea yo. Volteé por acá porque normalmente tengo la cámara de este lado. Pero, wow, no me esperaba Urabe en el porto, la verdad. No me lo esperaba, eh. Urabe es uno de mis jugadores favoritos, uno de mis jugadores favoritos, la verdad. Es correcto, Urabe. Pero, ¿qué es que estás haciendo en Portugal? Lo siento, coach. Realmente quería ver el entrenamiento de porto, así que vino conmigo desde Japón. O sea que realmente Urabe no estaba contemplado en el porto, simplemente dijo me le pego a Wakashimachu y pues a ver qué sale, caray, ¿no? dice este Urabe. Ah, me encanta la actitud de Urabe aquí es es como que lo respeto, señor. Quiero aprender más fútbol de parte de usted, caray, de parte de Mourinho. No me interpronde, interpronde, inter, no me meteré en su camino. Es uno de los mejores en Europa, así que quiero ver su estilo de fútbol. Intempondré, chihuahuas. Me gusta tu pasión y viniste desde Japón, así que no te puedo rechazar. De hecho sí puede, la verdad, digo, estando en Portugal hay mejores jugadores, fácilmente le puedo haber dicho llégale de aquí, pero bueno, de acuerdo, solamente esta vez. Ah, bueno, al menos lo dijo. El equipo completo va a empezar a entrenar todos a la cancha que eran más. No me esperaba ver a Mourinho aquí, la verdad. Muy buena esa línea defensiva, portero, usted también, venga. No se le olvide el contraataque. No tiene momento para detenerse en ningún segundo. Es el trabajo duro que es del cual he escuchado. Pero estoy lo suficientemente bien para trabajar en este equipo. Wow, entonces estas son las prácticas de nivel mundial, caray. Esto me está gustando, me está gustando. Pero hasta el momento no vemos la animación todavía. ¿Estás bien? Esto es... Esto se está hinchando demasiado. Ve al hospital. Solamente así, caray. Solamente así dejan entrar a los japoneses. Ayudaré de cualquier forma. Urabe. Qué buena, carnal. ¿Le quieres entrar a jugar, sí o no? ¿Qué? Bueno, vienes de Japón, carambas. Lo haré. Con todo gusto, carambas. No, 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 mezclaran más. Solamente sé tú mismo. Sí, señor. Para los que saben inglés, por eso es mi cara, para los que no saben inglés, es, les enseñaré a estos europeos de grande nivel de lo que soy capaz. Mi cara es así de, yo siento que Urabe no pertenece, pero, lo vamos a ver. no me contendré. Ok, yo sigo, yo sigo viendo las mismas animaciones, pero bueno, buenos movimientos, y tienes demasiada estamina, dice Mauriño. arigatou gozaimasu. ¿Ya tenés equipo para la próxima temporada? ¿Qué? Desafortunadamente, ah, ¿es el jugador lesionado? Tomará demasiado tiempo para recuperarse. ¿Por qué no le entras mientras tanto? Ah, ¿yo? ¿Jugando para Portugal? Le entro. Puto sino, perdón. Excelente carnal. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la traducción en español? Eh, su tenacidad con el balón, como su acondicionamiento físico, le permite moverse de lado a lado, caray. No, como le permite moverse de un lado, nada más. Y que nunca se rinde. Uf, es Yurabe, caray. De mis jugadores favoritos. Estoy seguro que con este, con este equipo, no, estoy seguro de que este equipo estaba, este, les faltaba Wakashimazu y Yurabe. Es lo malo del inglés, caray. Te quieres adelantar. ¿What? Esto es la Champions. Esto está yudada de la Champions. Los dos samurais, Wakashimazu y Yurabe se unen al porto. Pronto los fans de todo el mundo se estarán enfocando en ellos en la Champions League. Sí, esa es la Champions. Seguramente hay un par de cosas en las cuales yo puedo batallar contra a los mejores en el mundo como delantero del equipo nacional de Japón. Superaré a Wakabayashi aquí en Porto y me convertiré en el mejor portador del mundo. Creo que el pasado me equivoqué, crey. esperaba a tener esta oportunidad estoy feliz de verte acompañado Wakashimachu. Tengo mi propio rival en Lombardía en Lombardía en el Inter así hablando plantaré mi bandera aquí en en el fútbol europeo es bueno plantaré mi bandera aquí en el mundo en el fútbol europeo también Lanche si no tiras por esto muchacho esta frase fue la que me ganó ahorita la vida del carismático rebelde Angie Urabe empieza ahorita si no tiras por él muy mal la verdad muy mal la verdad y debe de haber otra debe de haber otra no si ahí está pero esa la dejamos para otro día creo muy 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 linda la historia de de Wakashimazu y también de parte de Angie Urabe no vamos a verla ahorita la verdad me gustó me gustó mucho pero será para otro día creo más si quieren que la veamos pues eh dejen en los comentarios ¿no? por mientras diganle a Lanche que tiene que tiene que tirar esperen un momento esta Urabe de este lado no si no luego luego los vemos estos muchachos caramba luego los vemos porque quiero ver a Urabe caray quiero ver Urabe tampoco es que nos tardemos demasiado en verlos caramba vamos a verlos vamos a verlos de volada tenemos a Matsuyama caray con estas stats o debe traer inside master o full body stand una de las dos una de las dos atacate sin no atacate sin no super sustituto o esto es lo lindo crean normalmente a la una de la mañana es lo que hago caray pensar pensar y pensar crean en que que pasiva debe traer crean vamos a ver mirare master pero con 25% la verdad no vale la pena vamos a ver el latente vamos a ver el latente mirare master 20% y matchup 10% y 5% contra no japoneses con dos son más rojos ah bueno tiene muy buen bond la verdad 4.5 está bastante bien ah spam estoy pensando en el como un spam estoy pensando en el como un spam la verdad no vale la pena no lo veo en las canchas la verdad yo no lo veo en las canchas más que por spam nada más malo 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 la verdad malo oh carambas pasco what the fuck what este muchito está muy fuerte díganme si no cry del manchester city tiene muy buen tiro delantero y además también medio ofensivo carambas está el defense se desaparece se desaparece el muchacho 4.90 su tiro caray está a la par de jino hernández what the fuck slide step shot trae la intercepción de este del dream collection y además también trae un drible ese wow ahhh lo no el caray es de buff dos o más azules de clubes oh what what eso está muy fuerte bloqué una habilidad especial a un drible wait what o sea para la defensa está bueno bloquea un drible y con la intercepción que trae de hecho creo que esto está muy fuerte espera un momento no what 70% de que bloquee el drible y trae intercepción del collection no solamente eso también se bustea 30% aunque no bloquee el drible creo que este muchacho se lleva el balón porque tiene demasiadas estadísticas en intercepción aquí yo creo que el limit break que yo le pondría sería tiro 25 25 e intercepción 25 25 la técnica wow y además como tiene el defense no sabes si a tu defensa le va a caer si o no vaya un pascal al cual el cual se merece mi respeto carambas hay otros hay otros que también se lo merecen pero bueno what the fuck estoy viendo obviamente el físico siempre va a ser menor porque últimamente ya están subiendo las stats en la defensa caray o en el ataque entonces por eso el físico ya lo máximo que puedes llegar a ver es como 7000 7500 a lo mucho ya lo pasan casi del 8000 casi nunca entonces lo compensan con mucha defensa caray mata delanteros 20% de hecho me hubiera gustado como mata delanteros y mata AM pero bueno trae la tacleada estampida y también la intercepción rápida de galván que era más muy bien muy bien tres o más uff el bond no ayuda mucho pero trae un escudo de 4% y también trae el 15% contra AM se empieza en lugar de traer 20% trae 15% contra AM es bastante bastante bien justamente lo que decía menos 5% de las habilidades especiales cuando le cuando ganas ganar un enfrentamiento contra el caray hubiera sido mejor cuando pierdes un enfrentamiento la verdad porque ganar un enfrentamiento con este muchacho es creo que tienes que adivinar y si le tiran este muchacho no va a hacer nada y por último cancela el bloqueo señores les soy honesto este es un banner para saltar a menos es que pascal es una bestia pascal es una bestia la verdad eh matsuyama es bueno si le pongo un 6 pascal se lleva el 10 un 9 y galvan la verdad como dm buenísimo pero igual le van a tirar y pues no la verdad que no pero bueno eso es todo por parte del día de hoy viernes espero les haya gustado el video caramas me parece que en el facebook en el discord me parece que no hay nada si no hay nada caramas no hay nada normalmente en el discord suelen sacar cosas hasta las 9 de la mañana entonces también por eso me espero pero por mientras eso sería todo por parte del día de caramas espero les haya gustado el video déjenme su like comentario suscríbanse si lo han hecho insisto les sale gratis ahí dejen sus comentarios me gustaría saber la verdad que piensan estos nuevos jugadores por mientras yo me despido hasta luego échale ganas